¡Otra Paisana! ¡Otra Paisana! ¡Hay que gozar! ¡Lo bonito de la vida! ¡Y anda, Dios mío! ¡Otra Paisana! ¡Francisco Martínez! ¡Esa! ¡Esa, Emma Martínez! ¡Fuato Horacio! ¡Venga, lavarabundo Martínez! ¡Francisco Martínez! ¡Otra Paisana! ¡Otra Paisana! ¡Francisco Martínez! ¡Otra Paisana! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.